La industria telecomunicativa sigue creciendo, ofreciendo nuevas oportunidades a la innovación basada en datos. Pero necesitas confiar en tus datos para tomar buenas decisiones de negocio. Unos datos fiables permiten mejorar la confianza en la estrategia de captación de clientes, aumentar los conocimientos sobre la demanda y las inversiones en la infraestructura red y comercializar bienes y servicios con una focalización basada en la información. Todo comienza con una base de la integridad de datos, que entrega la máxima precisión, consistencia y contexto. Precisely está aquí para ayudar. Contacta con nosotros.